Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy nos vamos a tomar el tren de París a Barcelona. Estamos en la estación Gare du Lyon, la Puerta del León, pleno centro de París. Miren qué hermoso por acá atrás. Y miren qué hermosa esta estación que, por lo que estuve viendo, fue construida en 1855. Se prendió fuego y la reconstruyeron tal cual en 1871. Así que tiene más de 150 años. Y acá hay muchísimos trenes internacionales, Italia, Suiza y también ahora cómo vamos a ir. Exactamente a Barcelona. Miren, acá todos los andenes, onda, retiro, constitución. Como que las estaciones de trenes de Europa se parecen mucho a las que tenemos en Buenos Aires. El tren que vamos a tomarnos es uno de estos. Un TGV, un tren de gran velocidad, que se llama Igui. Que, por lo que estuve leyendo, tiene algo relacionado el nombre de la compañía con la palabra espectacular en francés. Porque son los trenes más importantes que corren por Francia. Este es uno más viejito, pueden ver acá. Que, bueno, está por salir. Debe ser algún destino local cercano. No me quiero subir porque vamos a ver si todavía me subo, cierro la puerta y me pierdo de tomar el otro. Y la cantidad de gente que hay es impresionante. De hecho, estuve leyendo que hay más de 80 millones de personas que transitan por acá en un año. Prácticamente dos veces la República Argentina transita por esta estación anualmente. Encima es tan grande esta estación que tiene tres halles. No solo este, sino que hay tres más. Y en este, por ejemplo, tiene 12 andenes. No sé si los tres halles son iguales, pero si llega a ser así son 36 andenes en total. Miren cómo tienen ahí para cargar todos los USB, como una cajita para que los deje. También acá, para sentarte ahí tranqui, hay puertos USB, enchufe, todo bien armado. Esos banquitos no deben ser lo más cómodo del mundo, pero te sentás ahí, tenés para enchufar, esperás. Está bien, está lindo. Tiene un montón de bares, cafeterías, locales, todo. Esta parte de acá no me digan que no es re retiro línea San Martín. Y acá tenemos los baños, que es lo más molesto de toda Europa. Que te cobran por los baños. En este caso, un euro. Abajo está como re lleno de gente y acá, la paz pura. Es como un topo tip, eh. Encima todo, cargador USB ahí, enchufe por allá, mesita. Tienen la suerte de tomarse este tren algún día, se vienen para esta parte de arriba en la estación y están como quieren, re trancas. Bueno, ahí me asignaron ya la plataforma, la número 17. La desgracia, esperemos que no pase nada. Y tengo acá el ticket electrónico, que por suerte me traje un celular viejito. Lo recomiendo mucho en los viajes porque el otro está caput. No sé si es por el frío que tomó en Siberia, no sé. La cuestión es que la batería me dura una hora con suerte y tarda en cargar 10 horas. Ahí tenés toda la gente avasallándose para ingresar. Y el acceso al tren, dice ahí, está permitido hasta dos minutos antes de que salga. Si venís sobre la hora, tenés que ir corriendo. Dos minutos antes te lo cierran. Acá no hay guarda, no hay nada. Metés con el automático. Y ahí te indica qué coche tenés que ir y qué asiento. A mí me tocó. El coche 16 a 142. Y miren, acá está el tren. Este es el tren de gran velocidad. Podríamos llamarlo el tren bala. ¿Qué piensan ustedes? Abro debate para que me dinamicen los comentarios. ¿Tenemos que tener tren bala en la Argentina o no? Los leo. Ahí conté son 8 coches en total. Cada uno de ellos tiene 50 lugares. O sea que vamos 400 personas acá, si va lleno. Acá estamos. A 142, miren, por uno, que no me toca la mesita del medio. Les muestro un poco cómo es el asiento en de que salgamos. Reclinado. Olvídate. Así vamos, estar 7 horas. Recto. Duro. Después, enchufe. Ahí tiene. Uno para los dos asientos. Tachito de basura, sin bolsa. Lamparita. Que no está prendiendo ahora, ponía la noche así. Una persiana para que si te molesta el sol, pum. Porta equipaje para las cosas de mano chiquita. Y uno adelante para cuando entras y tenés, porque es ahí la valijota. Y queda a la abuela de Dios. Después tiene acá también una bandeja. Y está buena para trabajar, comer. Todo es bastante grande, me gusta. Y todos tienen esta red para apoyar los dispositivos. Todos, eh. Menos un asiento. ¿Cuál? El del topo. Como no podía faltar. El único que no tiene la red. 14.54. Estamos partiendo puntuales, como era de esperarse. Tenemos 7 horas de viaje para hacer 1000 kilómetros de distancia. Tenés que escanear el código QR este, poner ahí tus datos y después eso ponérselo a tu equipaje. Que está por allá. Si no haces eso, te lo puedes llegar a bajar del tren. ¿Poneme en otro idioma que no sea francés? No. Está en francés nomás. ¿Es acaso este el momento más esperado por todos? Vamos a conocer el baño. Baño estilo avión. ¿Y qué es esto? Ah, para... Ah, boludo. Miren esto. Acá tenés este desinfectante. Que es para que agarres un papel. Acá. Uy, está medio mojadito ahí. Bueno. Claro. Y desinfectes con eso la tapa del inodoro antes de sentarte. Yo le suelo poner así papel. Pero esto es como más pro. Bueno. Son estilos. Estilo francés. Enchufes. Uh, ¿por qué toco el agujero? Para el agua. Será automático. Ahí va. Un botón ahí. La presión. Está bien. Por ser un tren que suelen tener presiones no tan buenas. Está bien. Ah, el jabón ahí. Tiki. Sale. Jabón tipo espuma. El secador. Que no lo estoy consiguiendo hacer funcionar. Bueno. Ahí va. Ahí lo hice andar. Bueno, de buena presión. Acá para agarrarte. Por ser una persona que tiene problemas de movilidad o lo que sea. También tiene ahí otra barra para agarrarse. Y la presión del agua. Que es la presión. Es un baño con depósito. No de los que van a la vía. Baño moderno, obviamente. Papé. Bueno. Está un poco ahí como la bacha media. Media con defectos de su uso, ¿no? El espejo que dice Mirode, Monde Mirode. ¿Qué significará eso en francés? Bueno. Mejor ponen quienes lo saben en los comentarios. Porque yo no lo sé. Bueno. Sentate donde quieras, capo. Ah, bueno. Acá están llevando una bicicleta adentro de una caja. Yo que me quejo de que llevo mucho equipaje. Se ve que la tenés que llevar así. No había nadie llevando la bici, bici. Por ahí la única manera es adentro de una caja. Pueden viajar con el perrito. No hay ningún problema acá viajar con tu mascota. Este es el coche comedor. Parado. Por lo que veo. ¿Puedo pedir, monsieur? ¿Ticket? Sí. Sí. Estamos en el coche comedor, que es medio raro y chiquito. Me sorprende para mal. Porque no tiene casi para sentarse, salvo algunos ahí atrás, que son como así, sentarse en barra. Y bueno, y acá parado en esta parte. Tengo que ir parado para comer. Me pedí un risotto vegetariano y una coca. En promo. En promo. 9 euros con 17. No es tan barato, pero bueno. Considerando el tren y eso. Ah, ahí conseguí un asiento. Miren, miren, miren. Bendiciones. Ahí va. Y el asiento no se acomoda, tipo, está fijo el asiento. Anda, barra, barra. Acá vamos, la vista bastante linda, todo. Por ejemplo, si comprabas una coca individual, está 3 euros. 3 euros con 30. Un café, 3 euros con 60. Un espresso chiquito. Están caros los precios. Y el risotto así, calentado, en microondi. Miren, el tamaño, chiquito. Está bueno. Aceptable. Está caliente. Se deja comer. Esperaba un comedor mucho mejor, la verdad, y me defraudó. Los mejores asientos son como aquellos, pero están ya ocupados. Estaba pensando venir con la compu y trabajar, pero menos mal, porque no. Si se preguntan por la velocidad del tren, hay unas pantallas que te van indicando. Y está casi llegando a los 300 por hora. Está ahí pegándole en el límite. 2,90, 2,95, 2,98. Ahí en el borde de los 300. Dada la distancia entre Padrís y Barcelona, que son mil kilómetros, tendríamos que llegar a esta velocidad. Era unas 3 horas y media, más o menos. Pero el tren tiene varias paradas y eso hace que tenga que enlentecer, tenga que detenerse, todo. Y que tarde unas 7 horas. Que está bien en tiempo. En avión creo que son 2 horas, en el tren son 7. La primera parada ahora va a ser Valens, no Valencia, sino Valens, que está acá en Francia. Yo estoy viajando en la segunda clase y esta de acá es la primera. Que la diferencia esencialmente es que son dos asientos y uno. Y son un poco más ancho que la nuestra. El baño es exactamente igual. Y si se preguntan cuánto cuesta el pasaje, a mí me salió en una super oferta que agarré 85 euros. Un tramo, obviamente. Pero recién me fijé antes de tomar el tren cuánto estaba. 185 euros y más o menos eso es lo que sale si lo sacás muy cerquita del tiempo. Yo lo saqué como con dos meses de anticipación. Y en primera cuesta más de 200 euros y puede llegar a costar 300 tranquilamente. Acá están llevando más bicicletas. Todas cubiertas, no las pueden llevar sin cubrir, me parece. Por cómo van. El tren tiene dos pis. Y medio que te perdés porque como que no están conectados por abajo. Están conectados por arriba. Yo estoy en la parte de abajo, como que me muevo por arriba. Y en un momento me equivoqué, me fui para otro de por allá. Y bueno, cosas que pasan en estos trenes. Miren esto. También podés ver el recorrido en la computadora conectándote al Wi-Fi. Ahí estamos. 296 kilómetros por hora. 295 por acá vamos. Y este es todo el trayecto que hacemos. Ah, acá es toda la ciudad de donde va, mirá. De acá de París hasta Barcelona. Ahí. Y bueno, acá dice que estamos atrasados por 5 minutos. Aquí hemos llegado ya, a la primera estación. Valens, que es un túnel. No hay una estación icónica como tal, sino que está debajo de la superficie. Acá estamos en la segunda estación, que es Nimes o Nims. Que en realidad las estaciones de estos trenes no dicen absolutamente nada. Y como es clásico en las paradas de los trenes, los fumancheros. Uh, ya nos tocan el silbato para bajar, para subir en realidad. Estamos en Girona. Oficialmente ya hemos salido de Francia. Esta es la última estación antes de llegar a Barcelona. Boludo, acaban de mandar un mensaje recién por los altavoces diciendo, señores pasajeros, presten atención y tengan cuidado que nos informaron de que hay carteristas arriba del tren. Una cosa de loco, muchos tienen esa cuestión de decir, oh Europa, Europa, qué sé yo, no pasa nada, dale. Así que yo que vengo re confiado, tengo todo ahí desparramado. Vengo a prestar atención, ahora no voy a poder ir al baño y dejar las cosas sola. Nah, igual confío, qué sé yo, pero zarpado que lo hayan anunciado por autoperlante. No sé si lo dicen por ahí por la duda, como para que la gente cuide las cosas. Encima, vos ves que la gente tiene buenos dispositivos acá, buenas compu, buenos teléfonos, todo. Faltan cinco minutos para llegar y la gente se para y se acerca a la puerta como si no hubiese un mañana. Tranca, palanca, vamos a bajar todo. Es mundial eso, eh, la desesperación cuando está llegando el tren. Siendo las 9 y 26 de la noche, bien puntual, habiendo recuperado el tiempo perdido, hemos llegado a la estación Barcelona Sands. Mi primera vez acá por estas tierras, miren la cantidad de gente que hay para subir la escalera mecánica. Y es muy loco porque después de dos meses estoy en un lugar donde se habla mi idioma. Así que acá estoy como, ah, glorioso porque por lo menos se habla español. Bueno, está bien, está la cuestión del catalán, ya lo vamos a ver, nunca estuve en estas tierras, así que me da mucha curiosidad el tema del catalán y si es que se habla en el día a día y si por ahí están conversando en catalán, no entiendo, bueno, vamos a verlo. Así que acá ya es como fácil el viaje, se supone. No sé si tan fácil para bloguear porque me van a entender todo lo que digo y... Bueno, ya fue, como va a ser en Argentina. Ah, la estación de trenes parece un aeropuerto, eh. Wow, argentinos, estoy escuchando argentinos. Qué loco, escuchar nuestro acento. Bueno, gente, ya estamos acá en Barcelona, en la Cataluña. Ahí se ve el cartel que dice Barcelona Sands. Una estación que está medio construyéndose o con reformas. Y estos son mis primeros pasos por la Cataluña. La verdad que muy contento de estar por acá. Con ánimos de mostrarle un poquito más de estos lados de la península ibérica. Me despido de este capítulo de Un Topo por el Mundo. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta la próxima!